¡Suscríbete al canal! El miércoles los del gobierno responden Se hace viral el hashtag Faridemiente El jueves el hombre compró terreno y cerró la calle porque era su propiedad Cerramos el viernes con Blas Peralta Un reo le dio tremendos cobas en la boca Aún no se saben los detalles Esas fueron las calientes de Cachicha.com en tan solo 59 segundos Recuerda que puedes ver cada una de estas noticias en la descripción de este video